¡Suscríbete al canal! Esta emisión se las presentamos hoy desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Johanny Televidentes, un saludo muy especial a toda la audiencia que nos acompaña por el canal institucional y también por todas las redes sociales de la Presidencia de la República. Estos son los titulares, bienvenidos. El fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre Demanda de Nicaragua convalidó la soberanía del país sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos. El presidente Duque explicó que las cinco razones del fallo que respaldan la soberanía de Colombia permiten la interdicción contra el narcotráfico y desestiman las pretensiones de Nicaragua. Conozca a fondo los puntos a favor de Colombia, los explica el exmagistrado y coagente de Colombia, Manuel José Cepeda. En otras noticias, el presidente Duque consideró que Colombia es un aliado estratégico de Estados Unidos, como lo confirmó el gobierno del presidente Biden. El mandatario de los colombianos clausuró la cumbre bicentenario que conmemora los 200 años de relaciones de Colombia y Estados Unidos. ¡Atención! El Ministerio de Salud entregó recomendaciones para enfrentar el incremento de las enfermedades respiratorias por esta temporada de lluvias en el país. El Ministerio del Deporte y la Fundación de Lucho Díaz se unen para incentivar que los niños practiquen fútbol en La Guajira. Noticia del Día Bueno, vamos a entrar en materia y lo hacemos con la noticia del día que ha girado en torno al anuncio que ha hecho el gobierno colombiano con relación a la defensa del archipiélago indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos. Eso luego del fallo que emitiera en las últimas horas la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda que presentara Nicaragua contra Colombia. Yo, Jani Televidentes, en línea con esto, el presidente Iván Duque Márquez presentó las cinco razones por las cuales el tribunal ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago. Luego del fallo emitido por la Corte Internacional, el presidente Iván Duque anunció las cinco razones por las cuales la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos quedó ratificada. 1. La Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejerce el derecho a la libre navegación y sobrevuelo en el área. Esto es algo fundamental. En ningún caso la presencia de la Armada es amenaza del uso de la fuerza como lo pretendió Nicaragua desde el inicio del proceso. 2. La unidad, integridad e indivisibilidad del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos y todas las islas que lo conforman se mantiene. La zona contigua que Colombia estableció en el archipiélago es, en lo fundamental, ajustada al derecho internacional. 3. Los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente y que además están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva de nuestro país, tal y como lo ha venido haciendo históricamente. 4. La Corte ha señalado que de los puntos y líneas de base establecidos por Nicaragua mediante decreto para definir su mar territorial son contrarios al derecho internacional. 5. La Corte censuró que Nicaragua pretendiera con ese decreto apropiarse de aguas que no le pertenecen y resaltó que dicho decreto violaba los derechos y libertades de nuestro país. La contrademanda de Colombia en contra de Nicaragua fue acogida por la Corte. 5. La Corte rechazó la pretensión de Nicaragua en el sentido de que declarara que Colombia estaba incumpliendo el fallo de 2012. El principio constitucional mediante el cual los límites de Colombia solamente se pueden modificar mediante un tratado aprobado por el Congreso no ha sido cuestionado por la Corte a pesar de la insistencia de Nicaragua. Finalmente, el mandatario resaltó que la decisión de su gobierno es defender de manera irrestricta y permanente a la población y no permitirá que se limite ningún derecho de la comunidad raizal. Y el exmagistrado Manuel José Cepeda, coagente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, explicó los puntos a favor de Colombia tras el fallo de la Haya. El exmagistrado aseguró que fue favorable para el país. Aquí las razones. El exmagistrado Manuel José Cepeda, coagente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, se refirió al dictamen del tribunal. Este caso no era un caso de delimitación marítima ni de definición de soberanía. Nicaragua trató de devolverlo un caso de esa naturaleza, pidiendo a la Corte que le exigiera a Colombia cumplir el fallo, pero la Corte rechazó esa pretensión de Nicaragua. Por lo tanto, en lo esencial, Nicaragua perdió. Segundo, Nicaragua quería quitarle a Colombia derechos. Le quería impedir a Colombia que hiciera presencia en el Mar Caribe. Perdió. Quería impedir que Colombia ejerciera la libertad de navegación y sobrevuelo, que es fundamental para hacer interdicción en materia de narcotráfico. Perdió. Nicaragua. Quería que Colombia fuera condenada a pagar una indemnización de perjuicios. La Corte no le dio la razón a Nicaragua. Quería que la zona contigua que permitió reintegrar el archipiélago fuera declarada totalmente ilegal. La Corte no acogió la petición de Nicaragua. Quería impedir que los raizales pudieran salir a navegar hasta sus bancos tradicionales de pesca. Nicaragua no logró eso. La lista es interminable. La Corte Internacional hizo un reconocimiento sobre los derechos de Colombia en el archipiélago. Colombia tiene derecho a hacer presencia en todo el Caribe. Segundo, Colombia tiene derecho de continuar ejerciendo la libertad de navegación y sobrevuelo en todo el Caribe sin meterse en áreas que son a 12 millas de la costa nicaragüense. Colombia, en tercer lugar, tiene derecho a una zona contigua. Eso reconoce la soberanía de Colombia sobre las islas y los efectos de esa soberanía, con lo cual ha quedado reintegrado el archipiélago indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los pescadores raizales tienen derecho a navegar libremente para acceder a sus bancos tradicionales de pesca ubicados en aguas colombianas. También aseguró que lo esencial de la petición de Nicaragua fue rechazado por parte de la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua pidió que la Corte dijera que Colombia había incumplido el fallo y que también dijera que Colombia debía abstenerse de insistir en que se requería un tratado. La Corte no le dio la razón a Nicaragua. Nicaragua pidió que la Corte mantuviera su jurisdicción hasta tanto asegurar a Colombia que cumpliría el fallo. La Corte no le dio la razón a Nicaragua. Otro aspecto clave sobre el litigio marítimo con Nicaragua es que este caso quedó cerrado por el Tribunal Internacional. Colombia denunció el Pacto de Bogotá y eso, por lo tanto, le pone límite a la posibilidad de que Nicaragua siga demandando a Colombia. Nicaragua entonces le pidió a la Corte que mantuviera su jurisdicción indefinidamente para poder seguir presentando pretensiones contra Colombia. La Corte rechazó esa petición de Nicaragua. Cabe mencionar que el caso entre Colombia y Nicaragua en La Haya no estaba relacionado con delimitación marítima ni definición de soberanía. Por su parte, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, quien acompañó al presidente Iván Duque Márquez durante la lectura del fallo en la Corte Internacional de Justicia, aseguró que los resultados sobre los derechos son definitivos tanto para Colombia como para Nicaragua. Veamos lo que dijo. Lo importante es que no prosperaron las aspiraciones de Nicaragua en su intento de negarle a Colombia el derecho de tener presencia y realizar actividades en el mar Caribe suroccidental. Los principales puntos de ese fallo se pueden sintetizar así. Primero, la Armada puede continuar haciendo presencia en el Caribe y obviamente avanzar en todo lo que es la persecución de actividades transnacionales de narcotráfico. Eso es muy importante. Segundo, se conservó la zona contigua integral colombiana y de esa manera hay una unidad, una integridad absolutamente indivisible de nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos y todas las islas que lo conforman. De tal manera que Colombia puede proteger ese archipiélago y también su patrimonio cultural sumergido en esa zona. En tercer lugar, la Corte es consciente de los derechos de pesca a los raizales que no los habían tenido en cuenta antes. Insistimos mucho durante este gobierno en que los raizales deberían ser parte muy activa de la defensa y por eso los llevamos a ellos por primera vez a la Haya a acompañar en nuestro equipo de abogados cuando fuimos en el mes de octubre del año pasado. Ahora entonces los raizales podrán seguir navegando libremente para llegar hasta los bancos de pesca que estén en aguas colombianas y Nicaragua no podrá impedir su libre tránsito que es lo que había venido sucediendo durante los últimos años. En cuarto lugar, la contrademanda de Colombia contra Nicaragua prosperó porque hay un decreto ilegal que expidió Nicaragua, el decreto 33, en donde definía unos puntos y líneas de base y se define por parte de la Corte Internacional que ese decreto nicaragüense era violatorio del derecho internacional y de los derechos de Colombia. Informativo al día, Casa de Nariño en línea. Bien, y en otras noticias, hoy muy temprano el presidente Iván Duque regresó a la capital del país para desarrollar una agenda de trabajo con los miembros de la Cámara Colombo-Americana. En ese evento, que duró un par de días, el jefe de Estado clausuró la conmemoración de los 200 años de historia de relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Precisamente en esta cumbre de bicentenario, el jefe de Estado y también los miembros de los Estados Unidos propusieron una agenda en contexto geopolítico y también en contexto comercial, en la que hayan grandes oportunidades para nuestra nación. En el siguiente informe les contamos más detalles al respecto. Esta cumbre se llevó a cabo para conmemorar los 200 años de relaciones entre Colombia y Estados Unidos y los 10 años de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre estos dos países. Es por esto que este fue el escenario propicio para reconocer la alianza histórica entre estos países en materia de cooperación, seguridad, lucha contra el narcotráfico y comercio, como también para mirar hacia la próxima década. Así lo dio a conocer el presidente Iván Duque Márquez. Hoy Colombia es un aliado estratégico en seguridad, en energía, en medio ambiente, en migración, en desarrollo empresarial, pero también somos un socio estratégico en lo que será la capacidad de suministrar alimentos para un mundo que cada día se urbaniza mucho más a velocidades agigantadas. Tenemos hoy cerca de 9 millones de hectáreas desarrolladas para el sector agropecuario o sobre todo agrícola, pero tenemos un potencial de cerca de 25 millones de hectáreas. Llegar a ese potencial para abastecer el mercado colombiano y abastecer al mundo es una prioridad para nosotros, pero se requiere capital, se requiere mercado y se requiere accesibilidad. Durante la clausura también se hizo un reconocimiento a 11 empresas estadounidenses vinculadas a Amchan Colombia por más de 50 años. Y uno de los principales aliados que ha tenido el gobierno nacional para superar los efectos que ha dejado la pandemia del COVID-19, particularmente en el sector vivienda, ha sido Camacol. Pues el presidente Iván Duque participó en la conmemoración de los 65 años de esa entidad y allí se refirió a las cifras históricas que ha alcanzado Colombia en materia de vivienda. Yo puedo decirles a ustedes que lo más bonito no es haber solamente logrado las mayores ventas de vivienda en la historia de nuestro país, sino que el 61% de los beneficiarios de estos subsidios de vivienda son familias que tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos y son familias que hoy, cuando se junta el subsidio con el apoyo concurrente de las cajas de compensación, doctor Arango, esas familias hoy pagan por la vivienda menos de lo que pagaban antes por el arriendo. Eso es transformación social y las ventas de Colombia le han asegurado a esas familias un mejor porvenir, gracias al sector de la construcción, porque son símbolo de esa política social. De esa transformación de vidas y de ver a las familias cumplir sus sueños. Esa es la demostración de que este sector tiene más sentido social que cualquier otro en nuestro país. Un sector que ha logrado que las familias colombianas construyan. Bien, estamos en el informativo al día Casa de Nariño en línea. Es momento de hacer una pausa muy corta y regresamos. Tenemos más información de interés para ustedes. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno por el agro? Más de 252,000 productores del campo vendieron sus cosechas a la fija y sin intermediarios. 52,000 familias campesinas se convirtieron en propietarias de su tierra. Más de 97,000 pequeños productores rurales emprendieron sus negocios garantizando ingresos seguros. 886,000 mujeres del campo aprendieron a desarrollar sus negocios y mejorar la rentabilidad de sus proyectos. Batimos récord de exportaciones agropecuarias. Más de 26,000 productores del agro se ponen al día con sus deudas gracias a la ley de alivios financieros. En la pandemia, el campo no paró. Apoyo directo a más de 846,000 pequeños productores con la estrategia Juntos por el Campo. Es con hechos. Trabajamos. Cumplimos. Gobierno de Colombia. Informativo al día Casa de Nariño en línea. Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta en el informativo al día Casa de Nariño en línea. Hay más información. Asumir compromisos concretos para atender la migración en el hemisferio. Es la invitación que ha hecho la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez durante su participación en la reunión de migración que se ha llevado a cabo durante estos días en Panamá. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez durante la reunión ministerial de migración que se llevó a cabo en Panamá expuso soluciones para abordar el fenómeno migratorio. Entre las acciones concretas puntualizó en realizar un censo de migrantes, crear un estatuto temporal de protección hemisférico, calcular el Producto Interno Bruto per cápita para atender a los migrantes antes de su vinculación laboral, reducir al mínimo los intermediarios de los recursos destinados a atender a esta población y hacer del enfoque de género un eje transversal para abordar esta problemática. Reafirmemos principios y convicciones, sino que tengamos también programas concretos, con tiempos y también obviamente con un mandato claro a las multilaterales sobre lo que corresponde hacer. También hizo énfasis en las consecuencias que se pueden generar si no se logra solucionar las causas en los países de origen. Esto requiere un esfuerzo ambicioso a nivel regional, pero también a nivel local y por supuesto grandes inversiones en proyectos estratégicos de la región que vayan desde Alaska hasta la Patagonia, vías, trenes internacionales que realmente articulen todas las posibilidades de desarrollo y de turismo entre nuestros países. Durante su intervención, la canciller también invitó a abordar la migración desde una doble perspectiva, con el principio de humanidad y de responsabilidad compartida. Salud El Ministerio de Salud y Protección Social entregó una serie de recomendaciones para prevenir las infecciones respiratorias por cuenta de la temporada de lluvias. En el siguiente informe, todas esas pautas en materia de protocolos de bioseguridad que debe atender la ciudadanía. Colombia atraviesa un pico epidemiológico de infecciones respiratorias agudas como consecuencia de la temporada invernal que afecta a gran parte del país y que, de acuerdo con el IDEAM, se extenderá hasta el mes de junio. El Ministerio de Salud entregó recomendaciones para prevenir estas enfermedades. El Ministerio de Salud y Protección Social invitamos a todos los colombianos a reenforzar las medidas preventivas para disminuir el riesgo de enfermarse. Durante la temporada de lluvias, hay que reforzar los cuidados y las medidas de prevención, principalmente en menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, personas con antecedentes de enfermedades pulmonares crónicas, con inmunosupresión o en mujeres embarazadas. La mayoría de estas infecciones, como el resfriado común, son leves, pero dependiendo del estado general de la persona, pueden complicarse y convertirse en una neumonía si no son tratadas a tiempo. Los virus pueden generar gripa común, resfriado y otras enfermedades más severas como bronquiolitis y neumonía, principalmente en los niños y niñas menores de 5 años. Dentro de las medidas generales que recomendamos son el lavado frecuente con agua y jabón de manos, uso de tapabocas, aumentar la ingesta de agua, frutas y verduras, así como el uso del ángulo interno del brazo para tapar las vías respiratorias al toser o estornudar. Algunas medidas preventivas adicionales que recomendamos para el niño o adulto mayor y evitar que de esta manera se enferme son verificar el estado de vacunación y de aseguramiento de niños y niñas, identificar el lavado de manos en niños y niñas, adultos mayores, evitar el contacto con personas que tengan gripa o tos, evitar la presencia de humo en la vivienda y favorecer la ventilación y espacios iluminados de la vivienda y jardines, manteniendo espacios limpios. Para el adulto mayor y los jóvenes, en lo posible a los niños y jóvenes, evitarlos e enviarlos al jardín, escuela o colegio, reforzar el lavado de manos. Si la temperatura corporal es superior al 38, debe tratar la fiebre como lo indica su médico. El ministerio reiteró la importancia de completar los esquemas de vacunación regular en la población infantil e inmunizarse contra el COVID-19, incluyendo las dosis de refuerzo. El gobierno nacional expide una normativa que establece las garantías para todos aquellos trabajadores que continúan bajo la modalidad de trabajo remoto. En el siguiente informe, todos los detalles. En lo corrido del 2022 se han creado cerca de 100.000 nuevos puestos de trabajo con una inversión de 180.849 millones de pesos por parte del gobierno nacional. Así lo indicó el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien además aseguró que a través del Programa de Apoyo al Empleo Joven, los empleadores del país entre 2021 y el presente año han establecido más de 370.000 nuevos empleos. Más de 370.000 nuevos empleos se han generado con los incentivos del gobierno nacional desde julio del 2021 a febrero del 2022. Del total de empleos creados, 286.143 puestos de trabajo han sido para jóvenes de 18 a 28 años, 45.929 para mujeres y 38.068 para hombres mayores de 28 años. Se han beneficiado cerca de 19.000 empleadores con estos incentivos. Las actividades económicas que más han contribuido al crecimiento del empleo formal han sido industrias manufactureras, el comercio, tanto al mayor y al de tal, la construcción. El próximo periodo de postulación será del 19 al 26 de mayo. Ya picará sobre las nóminas de marzo y abril de 2022. De acuerdo con MinTrabajo, esta iniciativa pretende aportar a la reactivación económica, a la protección del empleo formal y motivar a los empleadores a ampliar sus nóminas. El gobierno nacional entrega un aporte del 25% de un salario mínimo, por vincular mujeres mayores de 28 años un 15%, y por incluir en sus nóminas hombres mayores de esa edad, entregará lo correspondiente al 10% de un salario mínimo legal vigente. Medio Ambiente Y el gobierno nacional ha expedido un nuevo decreto sobre seguridad minera. En ese decreto se establecen las normas para la prevención de riesgos en las labores a cielo abierto. El presidente de la República, Iván Duque, firmó el decreto número 539, por medio del cual SEX pide un nuevo reglamento de higiene y seguridad para las labores mineras a cielo abierto. Según registros de la Agencia Nacional de Minería, desde el 2011 han perdido la vida 151 personas y han resultado heridas casi un centenar en actividades mineras, motivo por el cual esta reglamentación tiene como objetivo establecer las normas para la prevención de riesgos en las labores mineras a cielo abierto, así como adoptar las medidas para la preservación de las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo. El nuevo reglamento establece la obligatoriedad de elaborar protocolos de procedimientos para adelantar las labores a cielo abierto por parte de los responsables de las explotaciones mineras y exige a los responsables la capacitación tanto a los trabajadores como al personal de supervisión y dirección en los aspectos técnicos y de prevención en este tipo de aprovechamiento minero, quienes tienen un término de seis meses a partir de la publicación del decreto para su aplicación y cumplimiento. Deportes El Ministerio del Deporte y la Fundación de Luis Díaz hacen una alianza para vincularse con el programa Escuelas Deportivas para Todos, con la cual buscan incentivar la práctica del fútbol en regiones como Barrancas y Fonseca, con lo que se van a beneficiar más de 400 niños y niñas de toda La Guajira. Nace la alianza entre el Ministerio del Deporte y la Fundación de Luis Díaz con el fin de incentivar la práctica del fútbol en La Guajira y en Barrancas, el municipio de donde es oriundo el deportista nacional y quien, a sus 25 años de edad, triunfa en el exterior. Estamos aquí en Barrancas, Guajira, muy felices, aquí en esta cancha donde se formó Luis Díaz, dándole impulso a nuestras escuelas deportivas en todo el país. Son 33 mil niños y niñas que van a estar en más de 500 municipios del país para promover la iniciación deportiva de nuestros más jóvenes. El padre de Lucho Díaz, don Luis Manuel, ha sido un ícono de la práctica deportiva en el pueblo al transmitir sus conocimientos a cientos de niños y niñas que ven en el jugador de Liverpool inglés un ejemplo para seguir sus sueños deportivos. 450 niños entre los 6 y los 12 años de municipios Guajira se verán beneficiados con esta alianza, que tendrá una inversión de más de 340 millones de pesos y permitirá la puesta en marcha de más escuelas de formación deportiva en fútbol, no solo en Barrancas, sino también en Fonseca. Se abrirán escuelas en Tamaquito, una en el resguardo indígena, una en el resguardo Cerro Rodeo, otra en el resguardo provincial, cinco en la cabecera municipal de Barrancas y la última en el municipio de Fonseca. En total serán invertidos 31 mil 500 millones de pesos en el programa y en las alianzas logradas hasta el momento, beneficiando a más de 3 mil 250 niños, niñas y adolescentes, quienes gracias al deporte crecerán como seres humanos integrales. Cultura Bien, vamos a hablar ahora de noticias culturales, porque justamente el Ministerio de Cultura avanza en el desarrollo de 51 talleres escuela en varios departamentos del país, en Cauca, en Nariño, en Chocó y en el Valle del Cauca. Gracias a esa iniciativa, 57 maestros de oficios se han visto beneficiados. Con una inversión de 3 mil 40 millones ya están funcionando 51 talleres escuela y varios procesos formativos sobre turismo cultural a través de la subred de escuelas taller del Pacífico colombiano. Esta iniciativa es el resultado de la suma de esfuerzos técnicos entre el Ministerio de Cultura a través del programa nacional de escuelas taller y la subregión administrativa y de planificación del Pacífico RAP, Pacífico. Los talleres escuela y las escuelas taller son espacios en los que los oficios tradicionales se constituyen en una opción de vida para jóvenes y comunidades del Pacífico. A la fecha, 57 maestros ya participaron como guías de 204 aprendices que se han formado en oficios tradicionales como alparería, artesanías, bebidas y cocina tradicional, bordados, construcción de instrumentos musicales y talla de madera. La apuesta del Gobierno Nacional es lograr que cada taller escuela fortalecido se convierta en un museo vivo donde se visibilicen los productos, los oficios y conocimientos tradicionales de las comunidades. De esta forma se incentiva la transferencia de saberes entre maestros de generación en generación, impulsando los emprendimientos creativos de los jóvenes y se crean nuevos espacios para el encuentro intergeneracional y para reactivar las economías locales. Bien, de esta manera estamos llegando al cierre de esta emisión del informativo al día Casa de Nariño en línea, un espacio para todos los colombianos. Nos encontramos aquí en el canal institucional con todas las noticias de la Presidencia de la República y del Gobierno Nacional. Gracias por su compañía. Hasta pronto. Informativo al día Casa de Nariño en línea.